7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, tienes izquierda 4 y 20, tienes 20, y derecha, izquierda, ras y 70, 70 y en el fondo, izquierda, 2, tarde, en el fondo, izquierda, 2, tarde, sales a derecha, 4 más, sales a derecha, 4 más, 4 más y tienes 50, 4 más y tienes 50, 50 y derecha, 5 más y 200, 5 más y tienes 200 y ciego 5 por derecha y 150, el ciego 5 es por derecha y tienes 150, en el fondo, izquierda, derecha, ras y 100, izquierda, derecha, ras y tienes 100, subes, ciego por izquierda, full y 200, 200 y en casa, izquierda, 3, subes para derecha, 4, izquierda, 3, aquí, 4, 4, larga y 20, 4, larga y 20, 20, derecha, 3, ras y 50 en el letrero, derecha, 3, ras y 50 en el letrero, izquierda, 1, en el poste, como asfalto por fuera y 20, dale, 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 acelera, a salida más rápida, 20, derecha, 4, gracias a esta, seguida de izquierda, 4, seguida de derecha, 3 y 20, derecha, 3 y tienes 20, 20 y ojo, izquierda, 3, larga en U, tarde, izquierda, larga en U, tarde y 10, eso, qué bonito, si ves, mucho mejor, y 10, derecha, 3, ras, seguida de izquierda, 3, menos, esta es izquierda, 3, menos, seguida de derecha, 2, larga, esta derecha es 2, larga, esta derecha es 2, larga, seguida de izquierda, 3, menos y 50, menos, esta y 50, y derecha, ras, esta es derecha, ras, para derecha, 3, menos, Seguida a izquierda 2, ojo no cortas Agua y 10 No cortas aquí, tienes 10 y derecha 3 Larga, larga que se cierra y 100 Derecha 3 larga, larga que se te cierra Y 100 Y ojo tierra, en la tierra derecha 4 ras Esta se cierra, eso Tierra derecha 4 ras La derecha es 4 ras, seguida a izquierda 3 menos Derecha es 4 ras, esta seguida a izquierda 3 menos Seguida a derecha 3 menos La derecha 3 es menos Esta derecha 3 menos y 20 Concentrado, ojo frenando izquierda 2 tarde 2 tarde, sales a derecha ras Esta es derecha ras, seguida a izquierda 3 ras Seguida a derecha 3 larga Y 20 Esta es larga y tienes 20 Y 20 Izquierda 4 que se cierra 3 Esta se cierra 3, seguida a derecha 3 menos Ojo no, abrir La derecha 3 es menos, ojo no, abrir No, abrir Izquierda 2 ras, seguida a derecha 3 Derecha 3 Y 10 Tienes 10 Izquierda 3 Larga que se cierra 2 Ojo no, cortas Ojo no, cortas Ojo no, cortas Sales a derecha ras Sales a derecha ras Ojo no, cortas Y derecha ras Seguida a derecha 3, corta Seguida a izquierda 3 Este es izquierda 3 Seguida a derecha 3, corta Y 20 Esta es derecha 3, cortas Y 20 Bien, eso confiado Y 20 Y derecha 4 ras Y 50 Este es 4 ras Y tiene 50 Y derecha 3 larga Ojo bota Y 50 Ojo te bota Y 50 Ojo frenando Izquierda 2 menos Angosto y 20 Es izquierda 2 menos Angosto y 20 En el fondo aquí Izquierda 2 menos Angosto y 20 ¿Qué pasó? Dale, dale 20 Izquierda 4 ras Y 20 Esta es izquierda 4 ras Y 20 Abrir para derecha 3 tarde Sales a izquierda 4 Izquierda 3 tarde Ojo el hueco Sales para izquierda 4 ras Izquierda 4 ras Y ojo derecha 3 Izquierda 4 ras Abierto, 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 abierto Ahorita más Eso, eso, eso Y 20 Izquierda 3 menos Y 30 Izquierda 3 menos Y tienes 30 30 y derecha 3 Media larga Que se cierra Sentiráslo al suelo Creo que está más resbaloso Se cierra aquí 50 baja 50 baja Y ojo En el ciego frenando Izquierda 2 menos Menos angosto En las alcantarillas De 50 Pero 2 menos Menos angosto Ya, ya, acelera Ya, te bota un poquito No importa Es bien amplio 50 y ojo Izquierda 2 menos Seguida a derecha 2 Ojo no cortes Y 20 Izquierda 2 menos Seguida a derecha 2 Ojo no cortes Aquí y 20 Seguida a derecha 3 menos Tienes derecha 3 menos Y 20 baja Para izquierda 3 menos Menos angosto Seguida a izquierda 2 menos Menos bota Y 50 baja Esta es izquierda 2 menos Menos bota Y 50 baja Bajas para ojo Frenando derecha Izquierda 1 Precaución angosto Precaución angosto Y tienes 20 20 y ciego Por izquierda 3 ras Ciego con izquierda 3 ras Y 20 Y ciego por el centro Full baja Ciego por el centro Baja Seguida a derecha Izquierda Menos angosto Y 20 Y abre para izquierda 2 Seguida a derecha 2 Tarde en ciego Estas 2 tarde en ciego Y 20 por el centro Y 20 con ciego Por el centro Full Seguida a derecha 3 Ojo no cortas Seguida por ciego Por derecha full Ojo no cortas Y 10 Ciego baja Y ciego por izquierda full Y ojo frenando Izquierda 2 menos Menos angosto En el poste 2 menos Menos angosto En el poste Seguida a izquierda 2 Para derecha 2 En un ras Sube Para derecha 2 En un ras Aaaaaaay